What up, what up, what up, what up, what is up? 5.5 veces Bastante, bastante, cheto, pero con eso viene mucho volumen, viene intensidad también en los entrenamientos y venía cargando, tenía la espalda baja cansada, se me hizo tarde, llegué al gimnasio a medio tarde, tenía poco tiempo para entrenar, tenía piernas, y lo que pasó fue básicamente me apuré en la entrada en calor, y cuando estaba haciendo sentadillas livianos me tiró, fue un bam. En ese momento no fue tan grave, pero después a medida que fui avanzando en el entrenamiento me di cuenta que sí había sido una contractura bastante fuerte, hoy estoy nuevo, Literalmente nuevo después de una semana y media Un poquitín más pero menos de dos semanas Y les quería compartir que fue exactamente Paso por paso que fue lo que hice para recuperarme Así que vamos derecho al paso a paso Que usé para recuperarme de la espalda baja Lo primero y principal que te tenés que dar cuenta Es si es o no una contractura Una contractura grave como me pasó a mí Si ya estamos hablando de tirones, desgarros Ni hablar hernias o cosas mucho más Complicadas, ahí si esto no aplica Y en realidad aplica lo que el doctor te diga Porque vas a tener que ir al médico Asegurarte que es lo que tenés Y después empezar a ver como puedes tomar acción Para mejorar Y segunda cosa a tener en cuenta es Yo no soy médico, esto es algo que usé personalmente para mí Yo hace mucho tiempo que conozco mi cuerpo Y vengo entrenando hace 6, 8 años aproximadamente Y me di cuenta muy fácilmente Que esto era una contractura Si vos no, todavía no tenés esa percepción De tu cuerpo para darte cuenta Te recomiendo que veas un profesional Te diga primero que es lo que tenés Y a partir de ahí de nuevo tomes la decisión O mismo las recomendaciones obviamente De esa persona en particular Entonces, lo primero que hice fue corregir mi postura Desde hace mucho tiempo venía con una lordosis exagerada Esto es por cosas personales que la verdad no me estaba dando cuenta Y pensaba que estaba bien mi postura Pero no estaba bien Y lo que hice fue obviamente cambiarla Y esto se dio porque el Fac, un amigo dentro del gimnasio Que hace levantamiento de pesas Y la verdad sabe muchísimo Me vio y me dijo Che, fíjate que estás con una lordosis un poco exagerada Y te vendría bien cambiar la postura Para sacar tensión en la zona lumbar Que justamente esa postura hace que constantemente Estemos cargando tensión en esa zona Entonces lo que hice es exactamente lo que están viendo ahora Que es hacer una retroversión pélvica Usando más los glúteos y la zona abdominal Contrayéndolos Y obviamente si alguien tiene débiles esa zona Yo personalmente no lo tenía débil Sino lo que me pasaba era que no lo estaba activando Cuando estaba parado o sentado durante el día Lo que hice fue cambiar esa posición De nuevo acá la pueden ver Como estoy apretando los glúteos Y contrayendo los abdominales Y eso genera esa retroversión pélvica Que saca mucha tensión de las lumbares Tip número 2 es caminar Muchas veces cuando nos lesionamos Y estoy hablando de nuevo de estas lesiones muy ligeras Por más que parece que nos duele todo Y no nos podemos mover No son lesiones graves Muchas veces nos quedamos parados Y no hacemos nada y nos acostamos Y en realidad no es lo mejor para recuperarnos Entonces lo que hacía es Dentro de más posibilidades Salía a caminar a la mañana Antes de hacer de lo que después vamos a hablar Que era mi rutina de elongación y masajes En la zona lumbar específicamente Y eso lo que hacía es Por un lado empezar a entrar en calor el cuerpo en general Porque no quería elongar estando totalmente en frío Pero por otro lado también me ayudaba Que empiece a circular sangre en el cuerpo En los glúteos En la zona lumbar En los abdominales Y ese flujo de sangre hace que sea mucho más fácil Que la inflamación empiece a bajar Y la contractura empiece a aflojar Número 3 Rutina completa de elongación Que incluía elongación de Obviamente espalda baja También isquiotibiales Glúteos Flexores de cadera Y también obviamente la cadera Los flexores de cadera los elongaba principalmente Porque muchas veces esa lordosis De la que les estaba hablando antes Se genera porque además de tener Débiles los abdominales y los glúteos Tendemos a tener acortados Los flexores de cadera Y al tirarnos hacia adelante Para compensar lo que hacemos Es esta lordosis hacia atrás Que nos pone presión en la espalda baja Entonces elongaba también los flexores de cadera Fíjense como cuando elongaba los flexores de cadera Acá como están viendo Genero también esa retroversión pélvica Y no hago lo que hace la mayoría Que es una anteversión pélvica Que de nuevo va a poner presión en la zona lumbar Número 3 Y esto lo hacía ni bien Terminaba la sesión de elongación Era incluir una sesión de masaje Esto es una de las cosas que más me sirvió Y más me relajaba Obviamente los masajes lo que hacen Es empezar a aflojar esa zona Ayudar a que fluja más Fluya más sangre Y obviamente como hablamos mismo con la caminata Más sangre es más posibilidad de desinflamar la zona Esto lo hacía ni bien terminaba la rutina de elongación Es decir que también lo hacía dos veces por día Lo hacía ni bien me levantaba a la mañana Y después de haber entrenado Y por último lo que hacía en cada entrenamiento Es una triserie Es decir 3 ejercicios consecutivos Que consistía de tirones Y eso es para descomprimir O decompresión se llama en realidad Para descomprimir la zona lumbar Es decir que cada vez que nos estiramos Lo que va a hacer como la polea nos tira hacia arriba Va a descomprimir y ayudar a relajar Después de haber terminado eso Hacía abdominales colgados De nuevo cuando estamos colgados Similar con las poleas cuando nos tiran hacia arriba Estamos descomprimiendo la zona lumbar Y también estoy ayudando a reforzar los abdominales Es decir trabajar más sobre esa retroversión pélvica De las que les hablaba para corregir la postura Y obviamente eso ayuda a fortalecer la zona abdominal Y darme una mejor noción y mejor control De esa posición constantemente Y por último hacía unas hiperextensiones Reversas llamémosle Que es levantar las piernas como están viendo acá Que eso no solo me ayudaba a reforzar un poco El trabajo en los glúteos Y de nuevo no lo hacía tanto porque tengo glúteos débiles Porque no es que me falta fuerza en los glúteos Sino por una cuestión de activación Y de estar consciente constantemente Y de tener como más noción de la postura Entonces lo hacía por un lado para eso Por otro lado obviamente para entrar en calor Y que fluya un poco de sangre en la zona de la cadera Y demás y los glúteos Y también porque cuando yo estoy yendo hacia abajo Esa posición que ven que las piernas quedan tiradas hacia abajo Es una posición que ayuda a relajar mucho la zona lumbar Y otra cosa que es importantísimo aclarar es que Ni bien me lesioné esa semana y la otra semana Me enfoqué 100% en recuperarme Y obviamente bajé muchísimo la intensidad en el entrenamiento El volumen de entrenamiento Me lo tomé como una especie de semana de descarga Donde obviamente me enfoqué en recuperarme Para después volver y estar mucho más sano Y recuperarme más rápido obviamente La próxima semana que sea esta en realidad Estoy entrenando fuerte Pero de nuevo estoy teniendo mucho cuidado Voy a probar, todavía no probé sentadillas Voy a probar si siento algún tipo de No dolor ni mucho menos Pero sí como una especie de que el músculo te avisa O te dice che, ojo porque esto lo estoy sintiendo No lo voy a hacer, voy a entrenar fuerte Pero voy a hacer quizá prensa o ejercicios Que no comprometan la zona lumbar Así que eso fue todo Eso fue todo lo que hice para recuperarme Y estoy literalmente nuevo Como les decía voy a tener precauciones ahora Y no es que voy a empezar con todo Así que tenganlo en cuenta Quizá les sirve Tengan en cuenta también lo que les dije Checar qué tipo de lesión es Y no usen esto como es lo que hay que hacer Sino que es lo que a mí me sirvió Pero por favor fíjense de ver bien Qué es lo que tienen Y consultar a un profesional Que es siempre lo mejor que pueden hacer Esto fue el video por hoy Ojalá te haya servido Te haya gustado Si fue así dale packing Me gusta Suscribite a nuestro canal de YouTube Esto es todo Esto es Wopack Hasta la próxima Chau 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 Chau